Saludos a todos los amantes de la historia de Inglaterra, y en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía y trabajos de Thomas Lineker, médico y erudito humanista inglés, en cuyo honor se nombran Lineker College, Oxford, y Lineker House, una pensión para niños en The King's School, Canterbury. Lineker probablemente nació en Canterbury. De su filiación o descendencia no se sabe nada seguro. Recibió su primera educación en la Escuela Catedralicia de Canterbury, luego bajo la dirección de William Selin, o William Tilley of Selin, quien se convirtió en Prior de Canterbury en 1472. Selin fue un erudito apasionado y uno de los primeros en Inglaterra que cultivó el aprendizaje del idioma griego. De él debió recibir Lineker su primer incentivo para este estudio. Lineker entró en Oxford alrededor del año 1480 y en 1484 fue elegido miembro del Colegio All Souls. Poco después visitó Italia en el séquito de Selin, enviado por Enrique VIII como enviado a la corte papal, y acompañó a su patrón hasta Bolonia. Allí se convirtió en alumno de ángelo policiano, y luego compartió la instrucción que ese gran erudito impartió en Florencia a los hijos de Lorenzo de Medici. El más joven de estos príncipes se convirtió en el papa León X, y en años posteriores recordó su antigua compañía con Lineker. Entre sus otros maestros y amigos en Italia estaban Dimitris Chalcondilas, Hermolaus Barbarus, Aldus Romanus, el impresor de Venecia, y Nicolaus Leonisenus de Vicenza. Lineker obtuvo el grado de doctor en Medicina con gran distinción en Padua. A su regreso a Oxford, lleno de erudición e imbuido del espíritu del Renacimiento italiano, formó parte del brillante círculo de eruditos de Oxford, incluidos John Collette, William Brokin y William Latimer, que se mencionan con tanto cariñoso elogio en las cartas de Erasmo. Lineker no parece haber practicado ni enseñado medicina en Oxford. Hacia el año 1501 fue llamado a la corte como tutor del joven príncipe Arturo. Con la ascensión de Enrique VIII él fue nombrado médico del rey, cargo en ese momento de considerable influencia e importancia, y ejerció la medicina en Londres, teniendo entre sus pacientes a la mayoría de los grandes estadistas y prelados de la época, como el cardenal Woolsey, el arzobispo Warham y el obispo Fox. Después de algunos años de actividad profesional, y ya en una edad avanzada, Lineker recibió las órdenes sacerdotales en 1520, aunque durante algunos años antes había tenido varios beneficios clericales. No hay duda de que su ordenación estaba relacionada con su retiro de la vida activa. Las labores literarias y los cuidados de la fundación que le debía su existencia principalmente, el Colegio Real de Físicos, ocuparon los años restantes de Lineker hasta su muerte el 20 de octubre de 1524. Lineker era más un erudito que un hombre de letras, y más un hombre de aprendizaje que un investigador científico. Es difícil ahora juzgar su habilidad práctica en su profesión, pero evidentemente esa habilidad fue muy apreciada en su época. Él no tomó parte en cuestiones políticas o teológicas, y murió demasiado pronto para tener que declararse de uno u otro lado en las formidables controversias que ya en su vida comenzaban a surgir. Pero su carrera como erudito fue una característica eminente del periodo crítico en la historia del saber que vivió. Fue uno de los primeros ingleses que estudió griego en Italia, de donde trajo a su país natal ya su propia universidad las lecciones del nuevo aprendizaje. Sus maestros fueron algunos de los más grandes eruditos de la época. Entre sus alumnos se encontraba uno, Erasmo de Rotterdam, cuyo solo nombre bastaría para conservar la memoria de su instructor en griego, y otros destacados en las letras y la política, como Sir Tomás Moro, el príncipe Arturo y la reina María I. Colette, Grokin, William Lillie y otros eminentes eruditos eran sus amigos íntimos, y era estimado por un círculo aún más amplio de corresponsales literarios en todas partes de Europa. La actividad literaria de Linniker se desplegó en dos direcciones, en la erudición pura y en la traducción del griego. En el dominio de la erudición era conocido por los rudimentos de la gramática latina, compuesta en inglés, una versión revisada de la cual se hizo para el uso de la princesa María, y luego traducida al latín por Robert Buchanan. También escribió una obra sobre composición latina, de emendata estructura latini sermonis, que se publicó en Londres en 1524 y se reimprimió muchas veces en el continente europeo. Las únicas obras médicas de Linniker fueron sus traducciones. Él deseaba que las obras de Galeno, y de hecho también las de Aristóteles, fueran accesibles a todos los lectores de latín. También tradujo para uso del príncipe Arturo un tratado astronómico de Proclo, de Spaera, que fue impreso en Venecia por Aldous en 1499. La precisión de estas traducciones y la elegancia de su estilo fueron universalmente admitidas. Se han aceptado generalmente como las versiones estándar de esas partes de los escritos de Galeno y se han reimpreso con frecuencia, ya sea como parte de las obras completas o por separado. Pero el servicio más importante que concedió Linniker a su propia profesión y ciencia no fue por sus escritos. A él se debió principalmente la fundación por cédula real del Colegio de Médicos de Londres, y fue el primer presidente del nuevo colegio, al que ayudó además traspasándole su propia casa y regalándole su biblioteca. Poco antes de su muerte, Linniker obtuvo del rey cartas de patente para el establecimiento de lectores de medicina en Oxford y Cambridge, y colocó valiosas propiedades en manos de fideicomisarios para su dotación. Se fundaron dos lectores en Merton College, Oxford, y uno en San Juan, Cambridge, pero debido a la negligencia y mala gestión de los fondos, cayeron en la inutilidad y la osculidad. La fundación de Oxford fue revivida por los comisionados de la universidad en 1856 en la forma de la Cátedra de Anatomía Linniker. La posteridad ha hecho justicia a la generosidad y civismo que impulsó estas fundaciones, y es imposible no reconocer un fuerte genio constructivo en el esquema del Colegio de Médicos, mediante el cual Linniker no sólo organizó por primera vez la profesión médica en Inglaterra, sino que imprimió en ella durante algunos siglos el sello de su propia individualidad. La meticulosidad intelectual de Linniker y sus hábitos de precisión minuciosa fueron, como sugiere Erasmo, la causa principal por la que no dejó más memorials literarios permanentes. Quizá resulte difícil justificar mediante cualquier obra existente la altísima reputación de la que disfrutó entre los eruditos de su tiempo. Su estilo latino fue tan admirado que, según el halagador elogio de Erasmo, Galeno hablaba mejor latín en la versión de Linniker que antes había hablado griego, e incluso Aristóteles mostró una gracia que difícilmente alcanzó en su lengua materna. Erasmo elogia también el juicio crítico de Linniker. Según otros, era difícil decir si Linniker era más distinguido como gramático o como retórico. Del griego se le consideraba un maestro consumado, y fue igualmente eminente como filósofo, es decir, como erudito en las obras de los antiguos filósofos y naturalistas. En esto puede haber alguna exageración, pero todos han reconocido la elevación del carácter de Linniker, y las bellas cualidades morales resumidas en el epitafio escrito por Juan Cayo, el cual dice que, odiaba maravillosamente los fraudes y los engaños, era leal a sus amigos, era casi querido por todos los rangos. Bueno amigos. Hasta aquí la vida de Thomas Linniker, erudito y humanista de su tiempo. Espero que les haya gustado y espero por sus comentarios también. No olviden suscribirse al canal, para que estén al tanto de todo el material que voy subiendo. Gracias y hasta la próxima.